Mayo es el quinto mes del calendario gregoriano y tiene 31 días, era el tercer mes en el calendario romano donde faltaba enero y febrero. Los antiguos romanos lo llamaban Mayus y su nombre no parecía provenir de la diosa romana maya, sino de Mayus Júpiter, reducción de Maximus el más grande, en la antigua Grecia. Mayo primero, se celebra el Día del Trabajador en más de 80 países y mal llamado el Día del Trabajo. Su origen lamentablemente fue debido a una tragedia bajo el contexto de la revolución industrial del siglo XIX en Estados Unidos, para ser más precisos en la ciudad de Chicago. Mayo 3, Día Mundial de la Libertad de Prensa para un Futuro Mejor. La importancia de su inclusión en el programa de desarrollo para después del 2015, es una oportunidad para celebrar los principios fundamentales de la libertad de prensa, evaluar la situación de la libertad de prensa en el mundo, defender los medios de comunicación de los atentados contra su independencia y rendir homenaje a los periodistas que han perdido la vida en el cumplimiento de su deber. Mayo 5, Aniversario de la Batalla de Puebla. En 1862, las fuerzas mexicanas del Ejército del Oriente, comandado por el general Ignacio Zaragoza y apoyado por los generales Miguel Negrete, Felipe Berriozagal, Juan Méndez y Porfirio Díaz, enfrentaron a los suavos, como también se les decía a los franceses. La batalla inició en Acuatzingo, después en la zona de Fuertes de Loreto y Guadalupe, Aranzazú, la Garita de Amozoc y la Plazuela de San Román hasta el Barrio de los Remedios. Mayo 8, Día Internacional de la Cruz Roja. Este día se celebra el aniversario del nacimiento del suizo Jean-Henri Dunant en el año 1828. Henry Dunant fue el fundador de la Cruz Roja Internacional creada como una organización para atender a los heridos de la guerra. En el año de 1863 fundó el Comité Internacional de la Cruz Roja, consiguiendo que 16 países firmaran la primera Convención de Ginebra en el año 1864. Mayo 10, Día de las Madres. La celebración del Día de las Madres se remota a la Antigua Grecia, cuando se le rendía honores a Grea, la madre de los dioses Júpiter, Nepturno y Plutón. Los romanos llamaban a esta celebración la Hilaria. Se llevaba a cabo el 15 de marzo en el Templo de Cibeles y durante tres días se hacía ofrecimiento. Posteriormente los primeros cristianos celebraban el Día de las Madres en honor a la Virgen María, madre de Jesús. El Día de las Madres en México tiene origen desde hace más de 80 años, cuando un periodista llamado Rafael Alduzín, que trabajaba para el periódico Excelsior, hizo una invitación un 13 de abril de 1922 a toda la gente, para que propusieran un día de festejo a las madres. Es así como el 10 de mayo de 1922, por primera vez en México se celebra a las madres. Mayo 12, Día Internacional de la Enfermera. Es una jornada conmemorativa de las contribuciones de los enfermeros a la sociedad, promovida por el Consejo Internacional de Enfermería, que se celebra en todo el mundo cada 12 de mayo. Recordando el nacimiento de Florence Nangle, considerada fundadora de la enfermería moderna. Mayo 15, Día Internacional de la Familia. Esta fecha fue programada en 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, haciendo eco de la importancia que la comunidad internacional le otorga a la familia. El Día Internacional de la Familia es la ocasión propicia para promover un mejor conocimiento de los procesos sociales, económicos y demográficos que afectan a este importante núcleo de la sociedad. En el 15 de mayo es el Día de los Maestros, siendo esta una festividad que honra la labor de los catedráicos y profesores mexicanos. En 1918 se llevó a cabo en México la primera conmemoración del Día del Maestro. El decreto fue firmado por el presidente Venustiano Carranza. Esta celebración varía de días según las naciones, pero el Día Mundial del Maestro, instituido por la UNESCO, se celebra el 5 de octubre. Mayo 16, de 1905, se crea la Secretaría de Educación Pública de la cual queda al frente Don Justo Sierra. Mayo 17, Día Mundial de la Internet y Telecomunicaciones. En noviembre del 2005, la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información pidió a la Asamblea General de las Naciones Unidas que declararan el 17 de mayo como el Día Mundial de la Sociedad de la Información para promover su importancia. La Asamblea General adoptó en marzo del 2006 una resolución por la que se proclamó el 17 de mayo como el Día Mundial de la Sociedad de la Información todos los años. Mayo 23, Día del Estudiante. En México tienen su origen en los acontecimientos suscitados en 1929, cuando los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, hicieron una huelga. Durante ese año tuvieron que pasar una serie de eventos y protestas, pero lamentable fue la agresión brutal por parte de la policía dentro de las instalaciones de la Escuela de Derecho, el día 23 de mayo. Y es por eso que cada 23 de mayo se celebra el Día del Estudiante en honor a los agredidos. Mayo 28, Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. Esta fecha fue programada en la reunión de integrantes de la Red Mundial de la Mujer por los Derechos Sexuales Reproductivos, realizada al terminar el V Encuentro Internacional sobre Salud de la Mujer, en Costa Rica en mayo de 1987. Esta fecha se celebra con el propósito de reafirmar el derecho a la salud como un derecho humano de las mujeres, al que deben acceder sin restricciones o exclusiones de ningún tipo y a través de todo su ciclo de vida. Mayo 31, Día Mundial sin Tabaco. Tiene el propósito de fomentar un periodo de 24 horas de abstinencia de todas las formas de consumo de tabaco alrededor del mundo. Mayo 31, Día Mundial. Mayo 31, Día Mundial. Mayo 31, Día Mundial. Mayo 31, Día Mundial.